Dice que puedo descargar el video y que lo voy a descargar Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué es cuando salga tu coja? Estamos aquí ¿Hola? Sí ¿Aló? Sí Gracias por todas Te quiero mucho, te amo Te está marcando, contesta ¿Qué es cuando salga tu coja? 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 ¡Oh my god! La verdad es que mi me parece muy chévere y espero que lo estés tanto como yo y como lo estoy haciendo Bye